Chicos, me dieron una idea. ¿Quién quiere hacer conmigo la cronología del Belze Team? Esa es una pésima idea, y como todas las pésimas ideas, ya están trabajando en ella. Vale. Ideas buenas, yo que sé, luchar contra el cáncer, yo que sé, hacer un remake de Drakengart 1. Pues... yo que sé, solucionar el hambre en el mundo. Pero... ideas buenas, ninguna. Ideas de puta mierda, todas las que quieras, ¿vale? Ideas pésimas, todas, 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 todas. Vale, como todas las peores ideas, ya se está llevando a cabo. Están trabajando en ello. No hay ni idea desde hace año y medio. No quiero que nos volvamos el de un verso. Yo tampoco, pero un vídeo así solo llevaría a eso. A youtubers genéricos, como yo, reaccionando. En plan, ¡eh, oye, mira, reacciona a este vídeo, güey! Y poniendo sus barritas para reaccionar al vídeo de cronología del Belceverso. ¡Ay, qué asco! Pero bueno, nos lo merecemos. Nos lo merecemos. Como dijo Lelouch en ese anime absolutamente inferior a Shingeki, solo puede matar el que está dispuesto a morir. Y nosotros nos reímos mucho del de un verso. Nos reímos muchísimo, lo exprimimos un montón. Así que es nuestro karma. Le falta más racismo al Belceverso. Nada, racismo poco, ¿no? O sea, es multicultural. Yo sé lo que es Codeguías por el Rap vs. Light, ya ves. Entonces se da celocio de algún stream algún día. De Rexnex. Todo esto no pasaría si fueran más huequereques. De hecho, Shingeki salvó a Codeguías del olvido. Efectivamente. Oye, Darko, la mentira de Codeguías es muy fuerte y no veo a nadie intentando derribarla. Pero eso es porque todos en nuestro corazón ya sabemos esa verdad. O sea, todos nos gusta el final de Codeguías, nos gusta mucho Lelouch, qué chingón, qué God, qué buen final, no sé qué. Pero si rebuscamos en nuestros recuerdos y en nuestro interior, sabemos que el anime en su conjunto no fue para tanto. Entonces, bueno, pues preferimos quedarnos con el buen sabor de ese desenlace. Vuélvete más progre, así no querrán funarte. Pero qué cañero era el cero, qué cañero era, muy cañero. Es como la mentira de Fullmetal. No, con la mentira de Fullmetal hay gente que verdaderamente está convencida de que eso fue fascinante. Vale, con Fullmetal hay gente que verdaderamente está convencida de que eso fue el mejor, lo mejor que vi en su vida. ¿Qué pasó con el padre redentor del doblaje ocio? Pues estuvo con nosotros el sábado pasado en WrestleMania, ¿no? Listo, escríbanme quienes quieran venir conmigo. Zorro contraje, eres un tipo extraño. Primero tienes tu pelea unilateral con todo el diario de Jonathan. Ahora quieres hacer una cronología. Yo no sé si estás haciendo méritos para entrar en la Liga del Cringe por tu propio nombre, zorro contraje, o no sé, pero qué dureza. Hola, Cine Máximo Pecausa. Hola, mi causita. Nuevo fichaje para la Liga. Y mira que ahora había vacantes. Puro pinche personaje con neurodivergencia en este chat. Muchísima. Muchísima, muchísima. ¿Qué cenaste, güey? Unos macarrones con champiñones. Pero de una neurona en una neurona vamos juntando muchas. Pero esa es tu base, güey. La peña neurodivergente, ya ves. Ya ves. El Pedro Sánchez debería darme una bequita. Vale, Pedro Sánchez debería darme una ayudita por el servicio que hago yo a la comunidad entreteniendo a tanta gente con neurodivergencias. Vale, tanta gente cobrando, ayuditas, chiringuitos, no sé qué. Yo aquí hago un gran favor a la comunidad. Y además internacional, que no solo española. De hecho, casi nada española. Pero eso no quita mi gran labor. Vale, así que... Pero Sánchez afloja la guita. Afloja los cerulis. Pero somos todos de Nicaragua, en verdad no. En verdad el mayor porcentaje es Perú. Luego le sigue sorprendentemente Argentina. Luego creo que México y luego Chile. Son esos el top 4. ¿Qué hacen los argentinos aquí? ¿Qué hacen aquí? Si yo no los quiero, ni ellos me quieren a mí. ¡Le ponemos onda, pa! Sí, le ponemos... Efectivamente. 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 Le ponemos onda. Argentino de bien aquí. Eso lo tendré que juzgar yo. ¡Eh, sos un deredarco! Sí soy. ¡Viva Chile por la recresta! Como persona neurodivergente, agradezco tu servicio, Sapo Perro. Gracias, Konda. Voy a hacer una recogida de firmas para Pedro Sánchez. Seguro que soy de los pocos españoles que te sigue. Gracias, Paquito. Somos tus neuromonolanes. ¿Cómo que neuromononales? Yo creo que mi primera impresión de la otra fue... Tremendo, friki. El juego de palabras está mal hecho. ¿Tendría que ser neuromolanares? No sé.